dina voluarte en eeuu el perú ahora es un país que está en calma y paz a pesar de la ola de crímenes y delincuencia dina voluarte sostuvo que el perú cuenta con seguridad social e invita a las a los empresarios extranjeros a invertir en nuestro país dina voluarte salió del país entre el primero y el 4 de noviembre para participar en la cumbre de alianza de las américas para la prosperidad económica a pep en eeuu en una intervención que realizó este jueves 2 de noviembre en el foro de inversión responsable organizó organizado por el banco interamericano de desarrollo vip la mandataria aseguró que el perú está en paz y calma pese a los últimos enfrentamientos que se han venido registrando en los distintos distritos de la victoria y agustina el perú es ahora un país que está en calma que está en paz luego de aquel 7 de diciembre del golpe de estado y luego de la sonada golpista que en los dos últimas semanas y media del mes de diciembre del 2022 y los dos meses y una semana del 2023 en pérdidas económicas ha sido mucho más alta que la misma kobe 19 en este contexto la jefa de estado aseguró que su gobierno y quienes la acompañan han sido resilientes y han buscado buscarlo lo más rápido posible el diálogo la paz con una inversión que hemos puesto al interior del país para poder sanear el alma del estado como nosotros los denominamos asimismo voluarte se garra garantizó a los inversionistas internacionales que el perú es un país que cuenta con estabilidad económica jurídica social y política en otro momento la presidenta dina voluarte aseguró que desde el poder ejecutivo están combatiendo la corrupción junto a sus ministros y otras autoridades a pesar de que es casi como un cáncer que se había sistematizado en el gobierno peruano esto ha sido todo por el momento recuerda suscribirte compartir darle like regalarnos tus comentarios hasta la próxima